Bueno familia, vamos a compartir ahora la historia. Pero a mí me encanta la historia porque realmente es un privilegio. Uno solamente puede contar la historia cuando se queda, ¿verdad? Yo te invito a que tú te pongas ese reto de que tú tienes que contar tu historia. ¿Pero por qué? Porque te quedaste. Solo así vale la pena escuchar la historia. Cuando tú pudiste superar y luego viene la historia. Me encanta a mí, a mí personalmente, cuando yo fui a mi primera convención, yo conecté, fue con las historias. ¿Por qué? Porque yo me visualicé y yo decía, uy, pero si tuvo los mismos límites, los mismos miedos, los mismos que yo. Y yo decía, o sea que yo puedo. Esa fue la primera ganancia que yo hice en una convención. Que con una de las oradoras yo pude conectar y yo dije, si ella pudo y que estaba viviendo lo mismo que ella vivió, lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo decía, wow, yo puedo hacer este negocio. Este negocio puede ser para mí. Y yo espero que esta noche alguien pueda conectar con nosotros. Y que podamos, que eso permita que tú puedas, no sé, de aquí al homecoming, y que tú estés allá y esperando por una nueva historia. Pero lo más lindo es el día que estemos esperando tu historia. ¿Se comprometen conmigo a contar su historia? Ok, así que los dejo con Jairo para aquí. Wow, gracias. Está linda mi esposa, ¿no? Bueno. Bueno, familia, juntaremos un pedazo de nuestra historia, la historia nuestra, caballero, y dice así. ¿Quién es ese? ¿Quién dijo eso? Yo de Arroyo, sí. La historia nuestra, caballero, y dice así. Lo que va de la historia, porque falta un pedazo bueno. Que hay que porvivirlo. Lo mejor está por vivirse. Pero lo que se ha vivido hasta ahora vale la pena comentarlo. Como decía ayer, esta historia también. Tú estás construyendo una historia. Tú ya tienes una historia, pero tienes que tener el derecho a contarla. Porque solo la cuentan los que triunfan. La historia de los problemas nadie la quiere escuchar. La historia de los problemas tiene sentido cuando tú has tenido éxito. Cuando no has tenido éxito es simplemente los problemas de una pobre persona que no pudo salir adelante. ¿No es cierto? Y de eso hay mucho. Los problemas tienen sentido cuando tienes éxito. Los libros se escriben cuando tú pasaste tus problemas y tiene sentido la historia de Steve Jobs. Tiene sentido la vida de cualquier... Entonces estamos en el mundo del éxito y campeón. Amway no es más que un ejercicio. Una plastilina. ¿A qué le llaman plastilina? Con lo que juegan los niños. Una plastilina para armar éxito. Amway es eso. Amway es el vehículo para que tú ejerzas tu derecho al éxito. Y entonces a cada ser humano se le presenta en determinado momento. Por eso cada uno tiene una historia y es muy diferente. Lo importante es el destino. Diamante no es un pin. Diamante es un trayecto y un grado de influencia que tú has tenido en la vida. Así que todo empezó. Todo empezó con una búsqueda. Una búsqueda, campeones. ¿Cómo empezó la historia? La historia empezó cada uno por su lado, ¿no? Pequeñitos. Estábamos destinados a estar juntos, pero empezamos a un lado cada uno. Caso mío. Bueno, caso de Lili. Una niña muy querida, la única hembra de su casa. Es una familia muy amorosa. Un papá muy trabajador. Empresarial, un empresario. Que hacía todo tipo de negocios. Ella se crió en un mundo de emprendimiento. En la casa de ella no había jefe. No había jefe. Jefe era el papá de la casa. La mamá es una mujer que lo ayudó a todo. Construyeron un imperio económico en su tierra. En su tierra en Colombia, que se llama el Carmen de Bolívar. Basado en el comercio, la agricultura, las avícolas, los restaurantes y de eso. De todo, imagínate tú lo que era el señor. Y el señor, en la casa de ella, ella lo veía entrar y salir gente. Entrar y salir gente, porque eran cinco o cuatro negocios a la vez. Única hembra entre cuatro hermanos. En colegio de monjas. Y por su lado, ¿no? Apenas tuvo una edad, se fue a Cartagena, donde estaba este muchachón. Yo, también de un padre, de un padre emprendedor, un emprendedor crazy, muy alegre, de muchas habilidades interpersonales, muy desordenado con el dinero, pero tenía una habilidad de producir dinero muy buena. Mi mamá era una dama, mi papá era de la zona andina, mi mamá era de la costa, es de la costa, es de la costa. Y él baja a hacer negocios y la conoce ella y ahí nacimos nosotros. Es un hogar muy interesante. Mi mamá, desde joven, le enseñaron a que tenía que tener un trabajo, un trabajo. Tenía que tener un jefe, un horario y iba a aspirar a una pensión. Pero, como la pensión le prometía que cuando estuviera viejita le iban a dar todos los meses, ella le daba un salario muy bajo. Muy bajo es que todo el que está aspirando a una pensión realmente siente que merece más, pero la promesa es la pensión. Y ella se portó bien y logró la pensión. Entonces, yo tenía los dos extremos en mi casa. El extremo del que estaba yendo al trabajo todos los días y el extremo del que a veces no salía de su casa en todo el día. Pero cuando salía se perdía 15 días para otra ciudad, para esto, y venía lleno de regalos y lleno de cosas y de comida y de cosas raras que conseguía. O sea, y cuando estaban las cosas bien, él se llevaba a todos los vecinos de paseo a darles comida y trago a la playa. Era un hombre que cuando le sobraba era para todo el mundo. Pero como era un hombre así de extremos, hubo momentos en que también hubo quiebras en la casa, porque era muy arriesgado. Entonces, yo nacía entre ese espacio. No sé quién de ustedes también vivió eso en sus hogares. Y yo veía a mi mamá cumpliendo un horario y mi papá viajando para acá y para allá. La idea es que de una u otra manera, ellos, que todos trabajaron duro como padres, aspiraron, aspiraron y compraron para sus hijos el plan de vida educativo. El plan, porque mi papá no se graduó, creo que ni de bachiller. ¿Tu papá se graduó de bachiller? No, mira eso. Sin embargo, construyeron en base a la actitud con C, dinero. Pero ellos pensaban que si ellos sin título habían logrado lo que habían logrado, nosotros con título íbamos a tener mucho más. Ellos compraron eso y nos vendieron a nosotros eso. Y ella por su lado y yo por mi lado decidimos estudiar odontología. Por el respeto que nos infundían de pronto los odontólogos cuando fuimos de niño. Yo digo que pudo haber sido eso. Yo al principio quería medicina, yo quería algo que tuviera que ver con la salud. Entre otras cosas porque no quería saber nada de los números. Porque ya se habrán dado cuenta, yo soy sanguíneo. Y los sanguíneos tenemos problemas con los números. Y con las tildes. Y con la B. Entonces, yo he entendido eso. Yo decido ser odontólogo. Me presento, paso bien. Cuando yo estudiaba, como sanguíneo era muy, me distraía mucho, ¿no? El sanguíneo se distrae. Pero era, cantaba mucho. O sea, era buen alumno académicamente, mal alumno en disciplina. Porque me distraía. O sea, yo era el dolor de cabeza del profesor. Porque el dolor de cabeza es el alumno que se distrae y distrae a los otros. Porque el que se distrae, distrae a los otros. Pero, influencia, influencia. Desde joven, ¿no? A influir. Negativamente en ese momento. Para los profesores yo era una influencia negativa. Pero me fue bien. Siempre, bueno, tuve problemas con la matemática desde joven. Pero aprendía. No había los celulares. Pero yo buscaba mi manera de pasar la matemática. Bien. Entonces, familia. Entro a la universidad. Y fue algo maravilloso. Yo les digo una cosa, familia. Fueron seis, siete años de educación primaria. Fueron seis años de educación media. High school. Fueron otros siete años de universidad. Y llevan ¿cuántos? Como casi veinte. Ya, más de veinte. O sea, que es como una secuencia, ¿no? Y después, ¿qué dejó la universidad? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Después de eso vienen cuarenta años de trabajo. ¿Ya? Y van sesenta, setenta. Y después, si la cosa va bien, vienen veinte años de retiro. Si te has cuidado. Entonces, entras al ciclo del pensionado. ¿Cuál es el ciclo del pensionado en Colombia? Es un ciclo. Primero es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ¿no? Y después es de la casa a la... ¿Cómo le llaman aquí al sitio donde atienden a los enfermos? A la clínica, de la clínica a la farmacia, de la farmacia al cajero y del cajero a la casa. Esperando el día de que le consignan, ¿no? Y mientras tanto, se reúnen con los amigos en un sitio especial, en un centro comercial, algún sitio, a hablar de la época buena y las cosas que hacían cuando eran jóvenes. De lo bueno que eran bailando rock and roll. Entonces, amigos, mira el ciclo que le espera a las personas. Y en ese ciclo dejamos de aprender y dejamos de vivir. Porque siempre estamos buscando algo que no llega nunca. Siempre estamos como el burro que le ponen la zanahoria colgada de una caña. ¿Se han visto? Que a un burro le ponen una zanahoria y el burro anda más rápido y nunca la alcanza. Y uno le pone la zanahoria al frente y uno dale y dale y camina y camina y la zanahoria siempre está allá. Ahora, cuando nos sobra el tiempo, cuando nos sobra el tiempo, nos falta la salud. Cuando tenemos salud, no tenemos tiempo. Se lo dedicamos al trabajo. Lo que no nos alcanza viene el banco y nos ayuda a lograrlo. Se llama deuda. Y estamos doblemente, doblemente esclavizados. Hoy en día somos más esclavos que nunca. Las cadenas existen y son más fuertes que las cadenas de acero, de hierro de la época de la colonia. Las cadenas ahora se llaman, tienen color negro, tienen color verde, tienen color azul, tienen color dorado y se llaman tarjetas de crédito. Esas son las cadenas de hoy, campeón. La cadena de hoy es el consumismo. El consumismo es a comprar y a comprar, a comprar, porque tú trabajas tanto que crees que te mereces cosas. Viajes, los zapatos, el televisor, la tecnología. Tú dices, yo trabajo y es para tener mis cosas. Y se te está olvidando vivir. Se te está olvidando. Y esa es la crisis que hay de la familia de hoy. Las personas que llegan a este país, con mentalidades inclusive de profesionales. Y terminamos trabajando, dándole un valor muy grande a una hora. A una hora. Y cuando nosotros empezamos a darle valor a las horas. Campeón. A las horas que estamos ocupados, dejamos de vivir. Cuando una persona está pensando en que una hora son 10, 15, 20 dólares. Y tú le hablas de un proyecto como este. Y lo invitas a una orientación. El que se está vendiendo por horas. No entiende. Porque esto no es vender horas, esto es comprar libertad. Y eso es el que está viendo en blanco y negro, campeón. Entonces, familia, ¿por qué les hablo de eso? Porque yo de una manera u otra entré a ese mundo. En ese camino de la universidad, yo siempre he tratado de pasarlo bien. Yo siempre he entendido. Y antes de leer el libro de Edgar Toll, que dice que el único regalo que el ser humano tiene es el ahora. Y que el pasado ya no existe. Y que el presente nunca existirá. Y el futuro nunca existirá. Porque cuando lleguemos al futuro, será presente. O sea, su vida es una eterna secuencia de presentes. Y los seres humanos no viven en su presente porque están preocupados o por su pasado o por su futuro. Y es el momento donde dejamos de vivir. Y es el momento donde se acaba la vida y tú estás frustrado y no sabes qué, estás enfermo. Tienes un desazón. Campeones, de ese mundo salí yo. Del mundo de yo estoy dispuesto porque soñador somos toda la vida. Porque desde niños somos soñadores. Porque ese legado de sueños es la presencia de Dios en tu vida. Porque el único que puede soñar es el ser humano. El único que puede crear es el ser humano. El único que puede cambiar su realidad y el mundo y el destino es el ser humano. Pero el miedo de pensar atrás y adelante no lo deja ver. Lo único punto de la vida donde tú puedes construir algo es ahora. El único punto de la vida donde tú puedes hacer algo por encima del pasado, del presente y de los pensamientos es ahora. El único punto de la vida donde tú puedes decir te amo es ahora. Yo me he podido quedar pensándolo. ¿Cuánto lo has pensado tú? Porque te hicieron, porque no te hicieron. Porque no quieres ser débil, porque no quieres ser vulnerable por esto, por lo otro. Cuando uno era novio, así novio, a uno le daba miedo decir eso. Porque es como ser vulnerable. Familia, eso es esta vida. Amboy es una manera de entender el valor de la hora. Amboy es una manera de entender el valor de la hora y el poder de la hora. De la hora con una visión. Entonces familia, yo en la universidad empecé a pasarlo rico como todo persona del Caribe. Tú sabes cómo es la nota allá en el Caribe. Acá en el Caribe, porque todo esto es Caribe. Y entonces yo estudiaba lo justo para no perder los semestres. Aprendía mucho, pero tampoco no me quería destruir las neuronas. Yo no me trasnochaba. Yo necesitaba las neuronas para hacer un negocio en el futuro. Entonces yo fui muy buen amigo, muy buen estudiante, pero no me trasnochaba. Yo prestaba mucha atención y yo pasaba muy bien. Amigos y amigas, abundancia. Mi salón era un salón muy de bonche, muy de calidad, muy de rumba. La princesa estaba por otro lado en otro semestre. Ella nunca me había visto a mí. Yo tampoco lo había visto a ella. Porque los semestres están en diferentes partes de la ciudad. Van a hospitales, acá, acá. Un día yo estoy así tranquilo. Mi vida era tranquila, sosegada. One moment, one moment. Y yo veo así una chica que llega con una motora, ¿no? ¿Una motora? ¿Sí? Una moto, una motocicleta. Y yo digo, wow, el pelo así como, 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 como Yuri, como, sí. Y yo decía, wow. En esa época lo tenía así como, así como el tuyo, como el tuyo. ¿Cómo te llamas tú? Sí, me recuerda, así era, así. Y llegó, y se bajó elegante. Y yo no sé, fue un hombre acostumbrado al fast food. ¿Ustedes me entienden? ¿Ustedes me entienden? Yo no sé, me dio unas ganas de coger juicio en la vida, pero grande, te digo. Yo no sé, a mí se me vino un sentimiento de familia, de, de, de todas las cosas bonitas de la vida y me gustó eso. Porque yo andaba en un mundo heavy, heavy, ¿ya? Y yo vi a un ángel, un ángel, yo dije, este es el ángel que me va a salvar a mí, porque yo no soy para ningún lado bueno. Y entonces yo solamente la veo y empiezo a hacer mis, mis, mis trabajos de inteligencia, ¿bien? Y entonces yo tenía un amigo que había, no había, había reprobado y ella como estaba un semestre, como ella un poco menor que yo, un poquito. Bastante menor que yo. Entonces, bastante. Entonces él perdió dos años, o sea, reprobó, y después reprobó otra vez, y cayó allá. O sea, ese era mi espía, ¿no? Y era muy buen amigo mío porque había estudiado conmigo. Y yo, ven acá, la monita, ¿qué? Dice, ¿cuál monita? No, papá, eso no es para ti. ¿Y por qué? Ella es muy seria. Y dice, eso es lo que yo necesito. Ella es muy seria. Está de luto. Se le murió el papá. Imagínate, ni para invitarla a bailar. Dice, eso es lo que yo necesito. Y decía, si está de luto, entonces, tú sabes la maldad de uno, ¿no? Por acá bailo, por acá tengo novia, ¿no? Yo no sabía que el destino me tenía otro tema a mí. Y cuando yo hablo con ella, entonces yo me di cuenta de que la única manera, o sea, yo era el hombre invisible para ella. Ella dice que nunca me había visto, que ella no sintió lo que yo sentí. No te preocupes que yo me encargo del resto. Entonces, un día la veo como afanada en algo que yo sé que los odontólogos que están haciendo prácticas les cuesta trabajo. Y yo dije, este es mi momento. Ya yo ya he pasado por ahí. Y me lo ofrecí. ¿Tienes problema con tal cosa, no? Dice, sí, sí, estoy aquí. Se me dañaron ya cuatro radiografías y ya no tengo más. Y dije, aquí tengo una. Ay, que el cono de Gutaperche. Por acá tengo. Y entonces ya se dio cuenta. Mira lo que el servicio hace, ¿no? Mira lo que el ser que no sirve. Si tú quieres pasar el puente, tienes que poner la tabla. La gente quiere pasar el puente al otro lado y no pone la tabla. Yo puse la tabla. Y entonces ya tuve un grado de gratitud. Un sábado yo, así inspirado, me levanté. Después estaba haciendo una siesta. Y se me dio por llamarla por teléfono. Y la llamo. De esa época yo había acabado de levantarme, pero una voz más grave. Y ella dice que esa fue una voz así como de un hombre, así. Y ella dice que ese día ella algo sintió con esa voz. No, ¿verdad que sí? No, es cierto, Lili. Es cierto. Bueno, es que hay muchos detalles, pero nos voy a ir todo el tiempo aquí. Mira, se está yendo el tiempo. Bueno, el cuento, el cuento es que nos hicimos novios. El cuento es que tuvimos cuatro años de amores chévere, bacano, chévere. O sea, yo me porté y la gente me decía, ¿y tú qué haces ahí? Las muchachas de mi curso. ¿Tú qué haces ahí con esa muchacha? Tú eres de acá. Y ella dice, no, yo soy de allá. Ay, pero ay, ahora mira. Y yo dice, no, ya, 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 ya está bueno. Bueno, el cuento fue, el cuento fue que nos graduamos. Yo primero y después nos fuimos a hacer un año servicio social. Y bueno, fue una prueba para los dos, una prueba de amor. Yo dije, mamá, si estos dos años de no vernos mucho los pasamos adelante, nos casamos. Y efectivamente nos casamos. Lo que les quiero decir es que esta mujer, yo la tenía, a pesar de que di mucha vuelta, yo la tenía aquí. Lo que quiero decir es que si tú no tienes algo para tu vida claro, nunca se te va a parecer. Y cuando uno no tiene claro lo que quiere, cualquier cosa sirve. Cualquiera tema que se te presente, si tú no tienes claro la vida que tú quieres, nunca se va a hacer realidad. ¿Quiénes son solteros aquí? Pónganse de pie a los solteros, por favor. Pónganse de pie. Este es un trabajo de mercadeo. Lo de verdad, lo de verdad, verdad. Bueno, les voy a hablar a ustedes. Ustedes, ustedes tienen que tener claro lo que ustedes se merecen. Porque si no lo tienen claro, con todo, con todo, con medidas y todo. O sea, estatura. Bueno, del zapato también, pero medidas. En modo de ser, familiaridad. Que sea un hombre amplio con el dinero. Porque hay hombres que son tacaños. Las mujeres digan que sea amplio, que no le importe dar. Que le dé a mi mamá. Todo eso tienes que ponerlo. Si tú no lo tienes claro, después te estás quejando. Si eso está claro, eso va a ver en tu vida. Yo se lo digo, eso es lo que digo a mi hija. Yo tenía claro la vida que yo quería. Yo quería viajar por el mundo. Yo quería que mi vida pudiese ser ejemplo para influir sobre otros. Yo quería crecer, superarme. Yo quería trascender y tocar vidas. Y pensé que tocando dientes podía hacer eso. Y duré 25 años tocando dientes, campeones. Tocaba los dientes, quedaban bonitos. Y ya no los veía más. Yo los veía a los 20 años. Por ahí me salió un paciente. Le salió a Liliana. Llaman estos días. Paciente. Nosotros tenemos 8 años habiendo retirado. No, yo 20. Y ella tiene como 20 años de ser retirado. Cuando hacía el año rural, hizo una obturación, una calza, ¿no? Una calza en el pueblo donde hice rural. Y se aparece un muchacho. Liliana está por ahí. No, no está. Oye, mira, lo que pasa es que ella hace 25 años me hizo una calza. Y ya me la quiero cambiar. ¿Y por qué se retiró? Yo dije, por personas como tú que se aparecen cada 25 años. ¡Ay! ¿Por qué se retiró así? Era tan buena, don Talo. Yo dije, por personas como tú que aparecen cada 25 años. Se tiró 20 esperándote. ¡Campeón! ¡Campeón! Yo estaba buscando una mejor vida. Y la vida me puso ante una manera de vivir dignamente. Porque no estoy hablando más de mi profesión. Es linda. Las profesiones son lindas. El problema de las profesiones es cuando tú tienes que vivir de ellas. Es lindo. El conocimiento es algo bello. El problema es cuando tienes que vivir de tu conocimiento. Nadie hace y estudia algo que no le gusta. ¿No es cierto? A todo el mundo le gusta. Llega un momento en que se fastidia a uno. El ginecólogo llega un momento en que se fastidia de su trabajo. El odontólogo llega un momento en que se fastidia de su trabajo. Todo el mundo. Porque es rutina. Campeón. Yo me gradué. Yo fui muy buen alumno. O sea, que haya peleado con las matemáticas no quiere decir. Después tuve problemas con la plata por eso. Pero, como odontólogo fue muy buen odontólogo. Liliana también. Mira, pacientes a los 25 años buscándonos. Ay, las señoras me ven en el supermercado. Ay, doctor, ¿usted por qué se retiró? Y me quedó debiendo como dos mil dólares. Y esperando la plata. Familia, familia, no te engañes porque tú naciste para ser feliz, para ser próspero. Y ese cuento del viaje largo. Yo me tiré 25 años estudiando para darme cuenta que había hecho la vuelta el bobo. La vuelta larga. Porque tarde que temprano todo el mundo se da cuenta que no es consecuente con los resultados. Hoy por hoy, una persona que no haya estudiado, pero que tenga su capacidad de entender, de recibir amplia, va a encontrar en ambos y el poder. Porque aquí tú ves personas que no, diamantes que no han estudiado nada. ¿Ves diamantes que han estudiado mucho? Cada historia es diferente. Pero hay algo en común. Un soñador y una persona humilde que aprende a hacer, que está dispuesto a hacer las cosas de nuevo. Esa es la diferencia. No hay diferencia entre seres humanos ni entre historias. Que sea soñadora y que sea humilde para aceptar que tiene que aprender cosas. Familia y yo estaba, después de trabajar 25 años, exitosamente, nuestra vida, nos casamos. Hicimos un shower de muebles de segunda. Una abuela nos regaló unos muebles. Una tía nos regaló un sofá. O sea, ¿por qué? Porque todo el dinero era para montar una clínica. O sea, nosotros estábamos claros en lo que queríamos. Enfoque. O sea, nosotros nos casamos, lo único que sobraba era amor. El reto faltaba todo. Yo sí, yo compré una buena cama y un televisor. Con eso me entretengo dos años. El trabajo, Lili, la cama y el televisor. La nevera para tener la comida. Yo decía, estoy feliz. O sea, simple. No te la compliques, campeón. Que la orquesta, no, tuviera la... Todo era amor. Tú sabes, la fiesta que hicimos, amigos y familia, pero eso fue una ronda. Felicidad. Gozo, alegría, francamente. Gozo, gozo. No busque la felicidad, busque el gozo. El gozo es de adentro. El gozo es arroz con lenteja. ¡Qué rico! Pero felicidad es... Uy, si hubiera langosta, fuera feliz. ¡No! Gozo es melagoso, papá, porque esto está bueno. Agradecimiento. Amigos, empecé a trabajar. Me di cuenta que no había trabajo estable. Porque se acabaron en Colombia las pensiones. Para los profesionales de la salud no hay pensión. Entonces decidimos hacer una clínica a nosotros. Y venderle los servicios a las empresas. Y terminamos, o terminé yo especialmente, con el contrato, uno de los contratos más apetecidos por un odontólogo. Yo era el odontólogo de la petrolera de mi país. Era uno de los viejos odontólogos que le atendían. Yo tenía como dos mil pacientes ahí. Y ellos me pagaban cada 30 días todo lo que yo hiciera. Eso era bueno. Pero llegó un momento en que pasaba metido todo el día. Yo no entraba al consultorio, yo entraba a la boca de la gente todo el día. Yo no estaba en el consultorio, yo estaba en la boca. O sea, es jodido. O sea, del lado a atrás hay que ver con espejo. Todo a lo zurdo, todo es al revés con el espejo. O sea, es una cosa interesante. Gafas, cambiaba lentes cada seis meses. Y nos dimos cuenta que yo no me iba a quedar tantos años ahí. Yo no me quería quedar ahí tantos años. Y ella empezó a trabajar. Con el gobierno, puesto político de amigos. Cada tres meses se acababa el contrato. Horrible, no veía. Tuvimos tres hijos en dos años. Porque a mí se me ocurrió poner una cría de codornices. Y los huevos no se vendían. Me lo tenía que comer yo. Y yo no sé qué efecto tenía esa vaina, pero eso... Tres hijos en dos años. Ya la vieron embarazada como dos años y media. Todo el mundo... Familia. Hicimos varios negocios. Yo me di cuenta que tenía que hacer algo. Que ahí con los dientes iba a vivir bien. No me iba a faltar el carro, la casa, la comida y la educación para mis hijos. Pero nunca iba a ser libre. Yo no sé si tú entiendes eso, campeón. Yo le doy mucho valor a la libertad. Para mí la libertad tiene mucho valor. Para mí bañarme en el aguacero, en la puerta de mi casa, un martes a las nueve de la mañana vale mucho. Trato de lavar el carro para que los vecinos no se burlen de mí. Porque en el Caribe, cuando cae la lluvia, es fresca, es sabrosa. Solo se bañan los niños porque los doctores no se bañan en el aguacero. Para mí eso tiene mucho valor. Para mí tiene mucho valor en llegar a un home center a mirar pincelitos. ¡Ay, mira qué pincelito! ¡Ay, mira, un cepillo para madera! ¿Cómo se usará eso? ¡Ay, mira, un destornillador! ¡No, de este no tengo! Eso tiene valor. Poder desayunar. Mija, vamos a hacer la siesta. Del desayuno. ¿Ustedes le han hecho la siesta al desayuno? Eso es bueno. Eso da vida. Campeones, hicimos cuatro negocios en línea. Quebrados. ¿Por qué se quebraron? Porque yo estaba todo el día en el consultoría, todos los días en el trabajo. Y negocio que tú no veas en la vida tradicional no crece. Como Alba Enzo, encontramos cinco maneras de odontología y cuatro maneras más de no hacer dinero. Él encontró no sé cuántas mil de no hacer la bombilla. Yo encontré cinco maneras de no encontrar libertad. Porque todas hacían dinero. Perdía dinero, perdía. Todo lo que ganábamos en la odontología se iba en negocios. Y las tarjetas de crédito creciendo. Un día llega una amiga médica de la misma empresa. ¡Ay, un negocio! Yo sabía que ella era toda así como, como flor manchita. ¿Tú sabes qué es flor manchita? Era toda flor manchita. Entonces yo decía, ¿qué me va a decir? ¿Flor manchita qué me va a decir a mí? De negocio a mí. Pero yo siempre he sido un caballero. Y yo, no, hablamos, hablamos, hablamos. Me habla de un negocio. Y me habla de dinero. Y me habla de negocio. Y de americanos y tal y cual. Y yo no entendí mucho. Y no sé en qué estaba yo. Yo de pronto, como les digo, lo que uno percibe. Cuando tú hablas del negocio, tú tienes que no te preocupes por tus palabras. Preocúpate por tus sentimientos. Yo vi en ella miedo. Y por eso no le presté atención. Por eso no me impactó. Porque cuando uno habla, hablan los sentimientos. No las palabras. El mismo plan para una persona. El mismo puede ser para diamante y para el otro se raja. Porque nadie se le entra. Dependiendo de los sentimientos que tú tengas. Yo no le vi sentimientos allá de poder. Y lo que hice por cortesía es, ¿hay algunos productos de esos que tú hablas tanto? Sí. Véndeme dos. Me dijo, ah, bueno, yo no te quería vender, pero yo te vendo. Me vende dos productos. Ojo con eso. Dos productos. Los pago y me voy para la casa. Los llevo a mi casa. Hola, mi amor, ¿cómo estás? En esa época yo era, mi mamá llamaba a Lili en la mañana. Mi mamá llamaba a su nuera. Mi amor, ¿cómo amaneció Jairo? ¿Cómo está el genio? Porque se me había dañado el genio. La rutina mata. Campeones. Y le digo a mi princesa, mira esto. ¿Eso qué es? Unos productos. Hay un negocio muy bueno y tal. Ella se enfocó con el producto. Oye, qué raro. Un detergente metido en una bolsa, en una caja de cartón. Raro todavía. Eso no se usaba. Cuando se entera del precio, mira lo importante del valor de algo. Se dio cuenta que lo tenía que usar ella. Se dio cuenta que eso tenía que usarlo ella. Porque me hizo sentir, de una u otra manera, no mala, pero yo sí me sentí como, ¿será que me robaron, mi amor? No, mi hijo, pero si como así, si una bolsa de tal, lo normal, vale tanto. Y dice, ¿será que me robaron? Entonces ella decide sabiamente usarlos. Mira eso. Algo que no estuvo concreto, lo ayudó a concretar un producto. Cuando ella los usa, ve la magia. Mira eso, ve el producto y dice, Jairo, ¿eso qué es? ¿Por qué es el negocio? ¿Eso qué es? Si tuvieras la calidad, tuvieras que sí rinde. Y siempre estábamos buscando una manera de cambiar. Y en ese momento tomamos la decisión de hacer esto en grande. En ese momento tomamos la decisión. Y en esta otra parte te la dejo a Lili. Bueno, cuando yo le dije a Jairo, pues después recojo mis palabras, qué productos tan buenos. Fíjense que nos salvó el producto. De que nosotros, porque Jairo no vio la oportunidad en el momento. Él estaba muy bien. Quien estaba descontenta era yo. Yo quería algo diferente. Yo no estaba contenta con mi sistema de trabajo, de contratación. Yo no estaba contenta. Y después que yo usé esos productos, yo los usé porque, bueno, ustedes saben, allá uno siempre tiene como sus personas que le ayudan en los oficios. Por eso Jairo dice, los usé yo, no los di. O sea, los usé yo. Y me di cuenta. Y yo dije, ay, qué productos tan buenos. Y dice, Jairo, y detrás de eso hay un negocio. Ay, yo quiero ver. Y así fue como yo entonces tuve la oportunidad yo de escuchar, de mirar. Yo fui a una orientación empresarial y yo no sé qué. Yo lo único que entendí es que yo necesitaba seis personas y me hacía diamante. Y yo dije, ya, me la creí. Yo me lo creí esa noche que yo podía ser diamante y que lo único que necesitaba era seis personas. Yo no sé qué entendiste tú la primera vez que escuchaste la oportunidad. Pero eso fue lo que yo fui, lo entendí y salí a buscar. O sea, nosotros la vimos clara. O sea, esa noche, o sea, aquí está la oportunidad que estábamos buscando. Vamos a apostarle a esto. Nos comprometimos. Cien por ciento. Inmediatamente, el mismo día nos comprometimos. Al día siguiente llamamos a la persona, vamos a auspiciarnos porque ni seguimiento nos hicieron, ni cierre nos hicieron, nada. Nosotros buscamos, hemos decidido arrancar. Vamos a arrancar. ¿Qué hay que hacer? Nos dijeron que había que hacer. Nos llevaron donde Edgar y Lucy, nuestros diamantes, Edgar y Lucy Mora. Y ahí enseguida, ahí hicimos un plan de acción. Un plan de acción porque nosotros entendimos que esto era de velocidad. Yo no sabía que el éxito es amante de la velocidad. Me enteré después, pero en ese momento nosotros lo que hicimos fue velocidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una reunión. Al día siguiente, una reunión en nuestra casa. Y yo, como necesitábamos seis y queríamos así, ya yo sabía quiénes eran los seis. Tan, tan, tan. Pero puros campeones. O sea, líderes. Tun, 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 tun. Ya los tenía en mi mente. Pues, a nuestra primera reunión invitamos 18 líderes. Porque dentro de esos 18 estaban los seis con los que ya yo contaba. Ay, amigos, esa noche, esa reunión, ese plan de negocio fue un desastre. No, hasta pelea hubo de nuestros, bueno, no Jairo y yo, sino de nuestros, nuestros auspiciadores que nos estaban dando la reunión. Yo no sé, eso fue un enredo, eso fue horrible. Y las 18 personas dijeron, Jairo, Liliana, muchos éxitos y desfilaron uno tras otro. ¿Qué harías tú? Y ahí estaban mis seis para diamante. Y me dijeron que no en la primera noche. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Yo te pregunto. Si tus esperanzas se fueron ahí. Muchas veces, con un solo plan a una sola persona, tomamos decisiones que, ay, esto no es para mí. ¿Sí han conocido personas así? Yo no sé qué teníamos nosotros. O sea, nosotros estábamos determinados. Nosotros le apostamos a esto. Y Jairo, terminando la reunión, lo que dijo fue, ¿sabes qué? Nunca nadie más vuelva a dar un plan para mí. Mi plan, nos vamos a diamante. Y eso yo te invito a que tú digas. O sea, no estés esperando a que vengan a dar el plan por ti. Tú tienes que determinarte. Tú tienes que desarrollar esa habilidad. No sé lo que tengas que hacer. Para eso están los audios. Para eso están los libros. Para eso están las orientaciones. Para eso están estos eventos. Para desarrollar lo que tengamos que desarrollar. Pero que nosotros tenemos que ser responsables. Que quien va a llevarnos a diamantes somos nosotros. Cada uno de nosotros es quien va a ser diamante. ¿Sí o no? Eso fue lo que nosotros decidimos. Y arrancamos. Arrancamos a correr. ¿Qué hay que hacer? Éramos, devorábamos libros, audios, audios. O sea, nosotros en el carro, en el baño, en todo, en el consultorio. En todo era audios, 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 audios. Porque teníamos hambre de información. Pero hambre. Hambre, hambre. Teníamos hambre de información. Yo te invito a que tú tengas hambre. Que tengas hambre de educarte. Porque habíamos entendido que esto era otra educación. Ya nosotros le habíamos apostado a la educación tradicional. Y ya habíamos pagado el precio y sabíamos a dónde nos llevaba. Entendimos que esta otra educación había una promesa. Y nos prometía libertad. Con la educación formal, la promesa no era libertad. Y con esta otra educación, la promesa era libertad. Y era lo que nosotros anhelábamos. Ese era mi sueño, ser libre. Yo tenía tres niños pequeños cuando conocí el negocio. Ahí estaban mis hijos. El menor tenía nueve meses y el mayor tenía tres, creo. Aquí está. Y esos chicos estaban ahí. Y pudieron ser mis excusas. Pero fueron mis razones. Porque yo quería estar tiempo completo con mis hijos. Y arrancamos a correr el negocio. No perdíamos tiempo. Era día tras día, día tras día. Nosotros nunca hemos faltado una orientación empresarial. Jamás. Solamente que no estemos en nuestra ciudad. Nunca hemos faltado una convención. Nunca, amigos. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? O sea, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es el precio que tú quieres pagar? Y ahí estamos nosotros. Bueno, a los seis meses yo pude lograr otro sueño anhelado. Que fue estar con mis hijos. Tiempo completo. A los seis meses de haber entrado. Pero porque estuve dispuesta. Pero porque estuve dispuesta. Porque estuve dispuesta. Y Jair y yo. Hacer lo que tuviéramos que hacer. Dispuestos a hacer lo que nos decía nuestro equipo de apoyo. Porque nosotros queríamos el resultado. Nosotros no queríamos perder tiempo. Nosotros queríamos ahorrarnos camino. Eso lo hicimos. En inocencia. En inocencia lo hicimos. Y ahí comenzamos la carrera. A los quince días había una convención. Y era en el centro del país. O sea, era dinero. Eso era bien lejos. No era. Y nosotros. Vamos a la convención. Bueno, primero que era uno. Al fin decidimos estar los dos en la convención. Ya tú tomaste la decisión. O sea, yo te invito a que tú de aquí salgas con el boleto. Para estar en el Hong Kong. Solamente tú así vas obteniendo tú la decisión. Que tú estás. Tú vas a poder llevar gente. Porque si tú no sabes ni si tú vas a estar en el Hong Kong. ¿Cómo tú vas a poder llevar gente? Te invito a que hoy salgas con tu boleto. Salgas con tu boleto. Porque ya tú sabes que aquí se compra visión. Que aquí se compra creencia. Que aquí, por lo menos Jair y yo cambiamos nuestra vida. Gracias a esa primera convención. A que no negociamos con esa primera convención. ¿A cuántos nuevos tú vas a poder llevar al Hong Kong? ¿A cuántos nuevos tú quieres llevar al Hong Kong? ¿Por qué tú vas a llevar a una persona a una convención? Porque una convención puede cambiar la vida de esa persona. No pienses en ti. Piensa en lo que tú estás haciendo por ese ser humano. Tú piensas qué fue para ti una convención. ¿Qué bendición fue eso para ti? Igual, piensa cuando tú estés invitando, estés promoviendo. Es que tú estás en la que tienes la oportunidad de cambiar una vida. Eso es lo que tú tienes que pensar. ¿Y cuántas vidas podemos cambiar? ¿Cuántas vidas podemos cambiar? Ahí está la disciplina, dispuestos, los seminarios, las convenciones, la educación. Yo te invito a que tengas hambre de educarte. No te conformes con el libro del mes. Es lo mínimo. Pero si tú quieres correr y quieres tener resultados, yo no sé cuántos libros adicionales tendrás que tener. Que el tiempo aparece. El tiempo y el dinero es cuestión de prioridad. Yo sé que trabaja mucho esto, lo otro. Pero el tiempo y el dinero es cuestión de prioridad. Como tú quieras educarte, el tiempo para educarte aparecerá. Porque es una decisión y es una determinación. Y sabemos que eso es lo que va a hacer que nosotros podamos crecer emocionalmente. Fortalecernos emocionalmente. Para eso está diseñado este sistema educativo. No comencemos a negociar. Ahí están nuestros primeros resultados como diamantes. Nuestros primeros viajes al viaje de seminario de liderazgo. El primer viaje de platinos que fuimos con Edgar y Lucy. Y bueno, pues vino el tan anhelado sueño. O sea, ¿cuándo se toma la decisión? No es cuando el grupo está listo. Nosotros tuvimos momentos en que teníamos el equipo en mejores condiciones, pero no tomábamos decisiones. Hasta que algún día una situación nos obligó a tomar decisiones. De que se perdió todo en ese momento y no queda otra que irnos a diamantes. Pero ese 20 de diciembre el grupo estaba listo, pero lo más importante es que ese 20 de diciembre quienes estábamos listos era Jairo y yo. Y tomamos decisión de que nos íbamos a diamantes. Y fueron los momentos y los meses más apasionantes de nuestra vida. Yo te invito a que sueñes con esa carrera diamante. Con esos seis meses. Y que tú puedas estar visualizándote ahí levantando la copa como nuevo diamante. ¿Cómo te gustaría tu vestido? ¿Cómo te gustaría que te llamaran? ¿Qué es lo que tú vas a estar ahí? Pero a mí me encanta y a mí me emociona esa foto, eso cuando tú estás levantando la copa. Igual yo me emociono cuando un deportista está en el podio. Que le están colocando su medalla. Pero amigos, lo más lindo, o sea, ese momento sí de reconocimiento, pero es en lo que ese deportista estuvo dispuesto a madrugar día tras día con calambre, con esfuerzo, con cansancio, con agotamiento. Pero ahí en ese momento se olvida todo. Igual tú aquí. Cuando tú estás en ese momento de reconocimiento, ahí tú no te acuerdas de los no, de los kilómetros, de las trasnoches, de las madrugadas, de los libros que te tenías que poner para escuchar, de los audios, de las lágrimas, de las frustraciones, de cuando no se cumplieron las metas. Tú no te acuerdas en ese momento. Porque en ese momento, no importa, porque valió la pena. Te invito a que sueñes con ese momento. Te invito a que sueñes con ese momento. Que sueñes con ese momento. A mí me inspiraba y era el primer club de diamantes en Las Vegas. Eran los 50 años de la corporación. Yo no conocía a Las Vegas. Yo soñaba con estar en la fuente del Belayo. Y yo, y cuando se presentó, yo, bueno, ok, ahora otra razón más. Y es que va a ser el club en Las Vegas. Todos aquí podemos estar. Ah, en los 60 años. Que va a ser, va a ser, bueno, tendremos que calificar diamante en el 2018. Pero la celebración va a ser en el 2019, ¿dónde? Las Vegas. Y la corporación en esas celebraciones de los 50. Y yo no sé ahora cómo serán los 60. Si en los 50, dice uno, votó la casa por la ventana. Yo no sé qué va a votar ahora. Pero eso es impresionante. Yo quiero que todos sueñen. Que todos podemos colocarnos esa meta. De estar en esas Vegas como nuevos diamantes. ¿Tú te lo crees? Sueña con eso. Sueña con eso. Y pues ahí están. Nuestros hijos crecieron. De todas maneras iban a crecer. Y pues también permeados por la educación. Hoy son unos adolescentes, unos líderes, empresarios. Desarrollan el negocio. Corren el negocio. Y ahí están con sueños, con metas. Y creciendo cada día con un grupo de jóvenes espectaculares. Impactando a la generación Y allá en Colombia. Maravilloso. Pero gracias a que Jairo y yo atrevimos a tomar decisiones. Nos atrevimos a hacer algo diferente. Porque a veces uno ya como que si estudió, ahí se quedó y cuadriculado con lo que estudió, su oficio, su profesión. Jairo y yo estuvimos dispuestos. Que nos criticaron. Sí. Que no nos entendieron. Sí. Que muchas veces las cosas no funcionaban. Sí. Que nos poníamos metas y no se cumplían. Sí. Que levantábamos grupos y se caían. Sí. Pero nos mantuvimos. Pero nos mantuvimos. Y aquí estamos para contar la historia, amigos. Para contar la historia. Valió la pena. Valió la pena. Ha sido maravilloso todos los viajes que hemos tenido. O sea, hemos conocido el mundo. Conocemos una cantidad de países que como odontólogos. No. Yo tengo mis amigos de odontólogos a quien admiro, a quien respeto. Pero no es lo que quiero. Yo quiero seguir siendo diamante. Yo quiero seguir siendo diamante. Y ha sido un camino hermoso de realmente donde uno se conoce. Muchas veces uno va por la vida y uno ni se conoce. Por el afán de la vida, la rutina, el estrés, el tiempo. Y uno no sabe ni quién es uno. Uno, este negocio por lo menos permite conocerte realmente quién eres, de qué estás hecho. Y te prueba. Esto es lo hermoso de este negocio que te prueba. Te forja. Pero lo más lindo es que forja este carácter. Para pulir, para brillar y que salgan realmente esos destellos, de qué, de lo que todos queremos ver. Y es ese diamante.